Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video, esta vez algo muy especial Por fin vamos a ver de qué va a tratar la temporada 14 Oh, sí gente, yes, yes, sí Tommy Vamos a saber de qué va a tratar Había rumores, se había dicho que seguramente iba a ser el sector 7 hace un tiempo Pero no había certezas, no se sabía estrictamente de qué Pero ahora sabemos, parece que va a haber una especie de sims o algo parecido Sims, porque vamos a poder hacer nuestra casita, así que bueno, vamos por el video Gente, sí, ya, hoy tenemos el nuevo aviso que nos compartió Kefir en su Discord oficial Y acá lo pueden ver en mi Discord Y dice así, todos sabemos que el apocalipsis zombie está íntimamente relacionado con la superación de penurias y dificultades Pero puede ser de otra manera, podemos vivir, no solo sobrevivir La administración del cráter está decidida a convertir este sueño en realidad Y hacer que la vida de sus ciudadanos sea más cómoda y civilizada Hoy nos gustaría mostrarte uno de los aspectos de la actualización del modo multijugador Mucha gente va a estar festejando con esto En el que estamos trabajando actualmente Es demasiado pronto para revelar los detalles Pero estamos preparando muchas cosas interesantes y muy esperadas Sin embargo, pueden encontrar algunos de los detalles si los buscan en YouTube Guiño Y ahí copié y pegué y me olvidé de modificar eso A ver, miren esto Miren esto Miren eso Se lo voy a poner en pantalla completa Miren esto Voy a sacar la cámara un momento Así lo ven mejor Pero miren esto Es impresionante Tenemos una cama Tenemos alfombra Tenemos mesas Sillones Un montón de cosas Es espectacular Plantitas Tenemos un montón de cosas gente Una chimenea Y fíjense un detalle Lo divertido de acá Que a mi me da gracia porque estoy hace mucho tiempo en este juego Saben que Kefir dijo Nunca vamos a poner segundo piso Porque había puesto una imagen Hace mucho tiempo de un segundo piso Se las voy a mostrar ¿Ven esta imagen? Esta imagen es viejísima Viejísima Esta imagen es más o menos de cuando salió el juego ¿Y ven este pedazo de pared de acá? De un segundo piso Estas mesas de acá Una pared de afuera Me costó encontrarla, es muy vieja la imagen Esto lo mostraba en el Play Store cuando iba a salir el juego Te salía esta imagen Hay segundo piso Y como ven Kefir nunca puso el segundo piso Y muchas veces le han preguntado a Kefir Vas a poner segundo piso Vas a poner segundo piso Vas a poner segundo piso Y Kefir dijo No, 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 no En verdad era una idea Y la descartamos No sé qué Bla, bla, bla Era una idea Y la descartamos Porque era imposible de poner No sé qué Algo así decía Hace dos o tres años dijeron eso Dos años y medio Más o menos Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos en la superficie Estamos arriba Es un segundo piso Segundo piso del cráter Segundo piso del cráter Ah, voy a revoler el micrófono Qué emoción Así que la temporada 14 Se va a tratar del cráter No sé si será puramente estético Alguna utilidad espero que le den Pero bueno Es lindo tener Aunque sea estético nomás A todos nos gusta adornar una casita A fin de cuentas, ¿no? Vamos a tener casita Casita Tiene cervezas ahí No me había dado cuenta ¿Eso es una cerveza? Cerveza sí, parece, ¿no? Y una pizza ¿Eso es un coso del minero? ¿Un muñeco del minero? Dice algo ahí Pero no llego a leer Tiene un osito Un osito de peluche No, está demasiado zarpado Está demasiado zarpado, gente Espectacular Espectacular Vayamos un momento al pasado No tan al pasado Como en la imagen que les mostré recién Sino Al 10 de diciembre Hola, supervivientes El lanzamiento de la actualización Tirará el puerto La temporada 13 Se acerca cada día ¿Se acuerdan cuando salió esto? Aunque es nuestro principal objetivo No nos olvidemos Los habitantes del cráter Se vendrá una gran actualización Al multijugador ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿De esta imagen? ¿Se acuerdan de esto? Seguramente Las cosas que vamos a poder Poner en nuestra casita También las vamos a poder Vender y comprar Eso Supongo Porque a menos que cambien Esta hipótesis Porque esto es un diseño Kefir hace un diseño Y después lo tiene que pasar A la programación Y crearlo Este es el art El art Que es lo primero Y después Se hace en la programación En el juego Y se pueden cambiar cosas O descartar cosas ahí Así que Esperemos que algo así haya Mercado de sillones De muebles Etcétera Vamos a tener una casita Y ya vimos Todo lo que vamos a poder Yo quiero ese cosito El minero Va a estar espectacular Así que bueno ¿Qué les pareció? Está hermoso A mí me encanta Me emociona Asumo que unas dos semanas Máximo Asumo Son suposiciones Dos semanas Máximo Creo yo Para la siguiente Actualización Así que Vamos a ir Al sector 7 Yo me quedé En nivel 84 De negocio Agregarán más niveles Agregarán otros niveles Diferentes Algo nuevo Más que solo En la casita Yo quiero más zonas De farm Así que bueno Dejen en sus comentarios Que les gustaría Que agreguen al sector 7 Además de la casita Así que bueno Gente Hasta aquí Llegó el video de hoy Espero que les haya gustado A mí Me emocionó Me hypea Me hypea El videito Y Tengo unas ganas De que vuelva al sector 7 Con cosas nuevas Para poder tener Una razón Para gastar A como Juntar los puntos Los talones Porque Vieron que Tenés que gastar Por semana Es horrible eso Ojalá lo cambien Espero que lo arreglen Porque todo el mundo Se ha quejado de eso Que den almacenamiento Eso estaría bueno Almacenamiento Que no sea temporal Bueno gente Si les gustó el video Les invito a darle like Y a suscribirse al canal Que es gratis Activen la campanita Para tener noticia De todos mis videos Que subo todos los días Todos los días Nunca les había dicho Pero tengo una meta yo Quiero llegar A los de mil suscriptores Si Si me siguen En la plataforma morada Sabrán más detalles Y bueno También pueden unirse al discord Seguirme en instagram Y en twitter Bueno Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós